Les digo, en la zona de Marinas, pues, o en la zona de Curuguatí, donde ocurrió la tragedia de Curuguatí, volvió la tragedia, y fíjense, 10 años después, 10 años y algunos meses después, porque esto fue, creo que fue... Junio de 2012. Junio de 2012, ¿verdad? Hoy está, Julio, o sea, un año y dos meses después. 10 años. 10 años y dos meses después, se da otra vez una tragedia. Hasta el momento, el dato oficial que tenemos, y salvo que desde producción me indiquen otras cosas, el dato oficial que tenemos, porque es un informe policial, nos habla de dos fallecidos. A las 2 de la tarde, teníamos un fallecido, y después, en una hora y media aproximadamente, se confirma que hay, en realidad, son dos los fallecidos. Y quiero leer parte del reporte de la Dirección General de Investigación Criminal. Comunica enfrentamiento, escuchen bien, entre dos grupos campesinos, y entre comillas, es un informe oficial de la policía, invasores de tierra. En Maniracué, Canindeyú. El señor Carlos Marcelo Aquino está camino a Crúate. Sí, sí. Estará por la ruta 10. Bueno, en un rato, en minutos más, vamos a hablar con las autoridades ahí. A las 13.30 tiene registrada la policía el enfrentamiento. Exactamente, dos horas atrás. Asentamiento Lindando, con la Reserva Morumbí, a 12 kilómetros aproximadamente de la ruta 3. ¿Sabes qué me arriesgaría a decir? Es que prácticamente en el mismo escenario donde ocurrió hace 10 años. ¿Y si le es Morumbí? No, pero Morumbí son miles de hectáreas. Ajá. La Reserva Morumbí está, pero, por lo que está diciendo, porque te digo, yo estuve ahí, y vos de la ruta te vas varios kilómetros, te internas, de la ruta 12, de la ruta 3, perdón, por donde está yendo ahora mismo Carlos Marcelo Aquino, estará llegando en cuestión de minutos en la zona, desde la zona de San Pedro está llegando a Canindeyú. De la ruta 3 a 12 kilómetros está. Y acá están los nombres de los fallecidos, según la policía, de Mesio Rojas Ríos. Este es uno, repito, de Mesio Rojas Ríos. El segundo fallecido, víctimas fatales, dice el reportero policial. Osmar Benítez Martins, está el número de cédula. Herido, Gabriel Gauto Aguiar. Detenido, Higinio Bogado. Breve relato, cortito, esto es. Los citados fueron llegando en patrulleras, policiales y camionetas particulares hasta el hospital regional de Curuguatí, luego del mencionado enfrentamiento. Y abajo, así escuetamente dice, prosiguen las averiguaciones. En concreto, según versiones que manejamos, son dos grupos que empezaron a pelearse, por decirlo de alguna manera. Eran del mismo grupo, el mismo grupo damnificado, ya es Chupé, de hace 10 años atrás. Pero, ¿qué pasó? Empezaron ellos a disponer de las tierras y a distribuir, a entregar, según algunas acusaciones, hasta de vender partes de las fincas. Y ahí aparece un grupo, o sea, aparece, según la denuncia, esta es oficiosa de una tal Martina Paredes. ¿Habrán escuchado ustedes? Y del otro lado están los hermanos Castro, que también tuvieron participación activa hace 10 años atrás. ¿Qué es lo que les dicen? Según cuentan, los hermanos Castro acusan a la señora Paredes de estar entregando fincas destinadas para gente que no tiene tierra, para los sin tierra, a productores agrícolas de la zona de Canindeyú. Hasta habrá ciguayos dicen que están entregando. Y ahí hubo una pelea. ¿Qué pasó el día de hoy? Según cuentan, esto, yo insisto, está en el terreno de los supuestos todavía, porque es de mentas nomás, esto es lo que comentaron. Que los Castro fueron para expulsar a los que ellos creían eran ocupantes irregulares de las tierras. Y ahí se da la balacera. Hasta ahora, dos fallecidos, según la policía, y un herido grave. Hay personas detenidas. En un rato vamos a estar ampliando esto. Es una pena, es muy fuerte, porque uno dice, bueno, gente sin tierra que ahora que le dieron una finca para producir, para criar a sus hijos, para instalarse, sin embargo, terminaron peleando y de la peor manera, porque el saldo que estamos teniendo es realmente brutal. Dos fallecidos, un herido. El reporte oficial. Enseguida estamos con las autoridades desde ahí. ¡Gracias!